Comunidad de Corazón Pacífico.com Desarrollo Humano Estamos hablando de los detalles de la contratación de James pero queremos poner el contexto bien de lo que es Alemania y este segmento lo hemos titulado el deporte alemán ¿Cómo es el deporte alemán desde el gobierno? Desde el comienzo de la etapa educativa de un niño desde los jardines, lo que conocemos como el jardín la primaria, su bachillerato, su universidad ¿Cómo es el esquema general del deporte alemán? Y nadie mejor, reitero, que Carlos Eduardo Vargas Jairo, el deporte alemán, no voy a hacer la parte histórica pero voy a mencionar solamente hitos de la importancia del deporte en Alemania y en la educación Los filántropos fueron unos pedagogos de finales del siglo XIX pero ya desde comienzos del siglo XIX se le había dado la importancia al turnen que era una adaptación de la gimnasia en el sentido clásico a una gimnasia en aparatos la gimnasia alemana se llama turnen y un maestro, Ludwig Jan, le dio esa importancia para desarrollarlos y prepararlos con conciencia social-política y luchar contra yugo napoleónico a finales del siglo XIX eso fue en 1830 no, cuando fue del siglo XIX cuando fue del siglo XIX porque está la invasión napoleónica ya a mediados del siglo XIX y haber pasado una fase de haber creado los Kindergarten son creación alemana de un pedagogo de apellido Fröbel llegaron los prusianos los prusianos fueron la pedagogía dura tradicional que ganó fama de Alemania y en donde el turnen se tornó casi de preparación militar demos otro salto a estos filántropos que eran no tienen que darse una formación menos rígida y más de posibilidades de desarrollo mental social de seguridad confianza y la parte física da salto a la reforma pedagógica y en comienzos del siglo XX se le da la importancia a la naturaleza y al ejercicio y el deporte que fue una creación inglesa que toque mucha fuerza porque el deporte nace paralelo a la revolución industrial en Inglaterra esport porque la ideología de tiempo trabajo función responsabilidad cargos control de violencia que estaban en la filosofía del trabajo de la revolución industrial se trasladó a la cultura del juego el juego era violento el juego agrario entonces los ingleses crearon el deporte las disciplinas deportivas los alemanes crearon la corriente educativa un poco la militar los suizos y los suecos crearon la de la salud con militar porque eran los intereses de las sociedades en ese momento y la de la importancia entonces aquí estamos viendo que es una importancia de estado vamos a dar un salto brusco para no quedarnos divagando en una clase de historia de la pedagogía del deporte y la importancia que tiene actualmente en Alemania ante las enfermedades el gran panorama de morbi-mortalidad las enfermedades crónico-generativas es decir los factores de riesgo sobrepeso obesidad diabetes perfil lipídico muy alto son amenazas muy grandes para la sociedad entonces el deporte ha ganado una gran importancia como medio alternativa para ganar salud para conservar la salud recuperar la salud a men de la rehabilitación de quienes han sufrido derrames o accidentes como medio rehabilitativo también ese componente de la salud ha sido muy importante pero otro después de la segunda guerra mundial Alemania fue un país destruido y dividido el deporte con ese antecedente que tenía de vinculación de integración fue la fuerza cohesionadora y no únicamente fue sacar campeones querían sacar campeones y ahí se dividieron las dos Alemanias Alemania democrática la comunista quería sacar campeones no más la Alemania federal la capitalista quiso sacar campeones pero también la parte social la integración por su tradición y a fe que lo lograron y crearon el deporte para todos es creación alemana es por furale Jürgen Pahl un profesor muy amigo de un director de coldeportes de Oscar Azuero trabajaron mucho por deporte para todos y crearon programas que hoy en día son el éxito y que Alemania sea la organización el deporte sea la organización social política más grande de Alemania desde casi 80 millones de habitantes 37 millones están afiliados a una asociación deportiva no hay clubes deportivos necesariamente para ser competitivos no hay clubes para tiempo libre y deporte para el deporte para la salud deporte de nuevas tendencias para los jóvenes que hacen sus deportes de riesgo y el de competencia tienen cuatro modelos ese deporte es promovido por el estado y la asociación privada se ha unido el coldeportes alemán con el comité olímpico alemán ¿para qué? para tener músculo financiero y negociar con las grandes multinacionales alemanas con Adidas por ejemplo y con los grandes patrocinadores de esas estrellas entonces se redujo la burocracia se redujo la influencia política partidista y se puso a pensar en el verdadero desarrollo del deporte alemán con criterios como tú bien lo preguntabas Jairo desde la formación el deporte escolar el deporte preescolar también lo hay y un sentido amplio de deporte no únicamente competitivo cuando se habla de deporte moderno en el siglo XXI no se habla de deporte de competencia se habla de deporte en sentido amplio desde la salud como hemos hablado desde la recreación de tiempo libre desde el deporte de competencia el deporte de nuevas tendencias se han diferenciado los modelos de deporte antes de la segunda guerra mundial había un solo modelo de deporte la pirámide deporte competitivo ese es un solo modelo entonces cuando hablamos de deporte escolar y preescolar no le da alergia señores profesores porque no es únicamente competir es desarrollar motriz socialmente y aprendizaje al deportista Carlos Eduardo Vargas con nosotros hoy en Corazón Pacífico